Como les dije, nos encontramos aquí con Ketia Ramos de Editorial Casa Cuna y ella nos va a explicar cuando nosotros tenemos una idea, una idea artística, ya sea de dibujo, de pintura, de escritura, de una obra de teatro, por dónde comenzamos, qué herramientas hay ahí afuera, aparte del proyecto de ustedes de Editorial Casa Cuna. Bienvenida a Vida de Nosotros, Ketia, háblanos de tu proyecto. Muchas gracias y gracias por la invitación a esta entrevista. Pues Editorial Casa Cuna es un proyecto autogestrenado en el que mi pareja y yo somos artistas y nos autogestrenamos a través del proyecto. Y a través de Editorial Casa Cuna no solo promocionamos y difundimos nuestro trabajo, sino también difundimos el trabajo de otras personas. El proyecto está pensado para ayudar a los y las artistas emergentes a difundir su arte y su literatura alrededor de Puerto Rico. Para empezar, cuando comenzamos el proyecto, yo no tenía una idea muy clara de qué era lo que finalmente iba a ser el proyecto. Yo comencé pensando que soy poeta, mi pareja es artista y necesitábamos una organización, un eje del cual poder gestionar actividades, exhibiciones, eventos. Y así comenzamos ideando que nosotros hemos querido y necesitado que ahí afuera no ha estado. Exacto. Es decir, para canalizar esas ideas, para darle algún formato y poderlo entonces lanzar. Exacto. Entonces comenzamos pensando que hace un tiempo, desde hace como tres años, ya había comenzado a hacer actividades participando de micrófonos abiertos. Y te interrumpo, hablando de actividades, estamos hoy en Santurce, en la calle Serra, en el quinto mercado Queer. Por eso oye musiquita y carros y aquí esto está bien bueno. Muy bien. Aquí este espacio se llama El Hangar, El Hangar en Santurce. Es un espacio autogestionado de igual manera que nuestro proyecto y nos dan el espacio a cambio de donaciones por permitirnos usar el... A eso iba. Además del proyecto de ustedes de Editorial Casa Cuna, hay proyectos en diferentes zonas en donde usted se puede acercar. ¿Qué tiene que tener? ¿La idea o ya el proyecto desarrollado? Y acercarse a ustedes o puede venir con, mira, tengo esta idea pero no tengo idea de cómo lo voy a hacer. Nuestra idea con el proyecto es que aquellas personas que no tengan necesariamente experiencia creando actividades o exhibiciones o cualquier cosa, O sea, puede ser hasta una noche de poesía y bohemia, pues vienen con la idea de lo que quisieran tener en el espacio y nosotros les ayudamos a juntar la idea, a darle formato para entonces que sea posible. Y hablando de esos juntes así de poetas y de artesanos, ¿tienen un junte el 23 de febrero? Correcto. ¿En dónde va a ser esto? El 23 de febrero vamos a estar en la tertulia mayagüez, la tertulia en mi tierra, en el pueblo de Mayagüez, donde el evento se va a llamar Grito de Fuego, lo pueden buscar en Facebook. Va a ser junto a las Musas Descalzas, que es un colectivo feminista constituido en su gran mayoría por mujeres, van a ver artesanía, exhibición de arte, micrófono abierto, música, cerveza, comida, de todo. De todo. Así que ya lo saben, amigos, si usted tiene una idea, si usted tiene un proyecto que quiere desarrollar y no sabe por dónde comenzar, pueda comunicarse con los amigos de Editorial Casa Cuna, que justosamente les van a atender, pero busque también en sus áreas que sí hay y a través de ellos también puede ser que consigan estas actividades. Los esperamos el 23 de febrero en la tertulia mi casa, mi tierra, en Mayagüez. Gracias. Gracias.